Si tienes el vientre hinchado, grasa en el hígado e hinchazón en el vientre, esta receta es para ti. Si tienes alguno de estos síntomas, esta receta es para ti. Hoy vamos a preparar una receta muy sencilla, que ayudará mucho a tu salud. Así que vamos a aprender. Quédate conmigo hasta el final de este video, que tendrá mucha información. Para empezar, necesitaremos un vaso o una taza. Y añadamos aproximadamente 250 ml de agua filtrada, el agua puede ser natural. Ahora vamos a necesitar medio limón, y vamos a exprimirlo bien. Y el limón es súper bueno para nuestra salud, es un antiinflamatorio natural, que termina ayudando en nuestra flora intestinal, y también ayuda en la salud de nuestros riñones, y de nuestro cuerpo también, es súper bueno para nuestra salud. Pero antes de la receta me gustaría dejarte un mensaje muy importante. Y antes de que se me olvide, quiero aprovechar para preguntarte si te gustan los videos como este tip de hoy para hacerte la vida más fácil y tu día a día. Así que déjalo abajo en los comentarios de que ciudad, estado y país está viendo mi video. Dale me gusta y etiqueta a tus amigos y comparte el video porque esto es muy importante para nosotros. Y deja una nota evaluando de 0 a 10 porque tu opinión es muy importante para nosotros. Ahora vamos a necesitar una cucharada de bicarbonato de sodio. Es un gran aliado en la limpieza de la casa. Eso es todo lo que sabemos. Pero también es muy bueno para nuestra salud y para nuestro cuerpo, ¿lo sabías? Sí, es un antiácido natural, y también actúa como si hervir se sintiera natural. Con estos beneficios, nos ayuda con nuestro problema estomacal. Cuando la persona sufre mucha acidez estomacal, reflujo, es excelente. Puedes ver que empieza a hervir, así que espera un rato y deja que la espuma baje. Y luego mezcla todo muy bien, hasta que sea homogéneo. El secreto de esta receta es que la tomas justo después del almuerzo y la cena. Esto es muy importante. Puedes tomarla dos veces al día. Y si estás disfrutando de esta receta natural y quieres recibir más consejos como este, escribe aquí en los comentarios. Quiero. Chicos, esta mezcla aquí ayuda mucho con la acidez estomacal y cualquier problema estomacal. Sabes que la hinchazón es demasiado buena para eso, y el alivio es instantáneo. Quiero hablar de las contraindicaciones. El bicarbonato de sodio no debe ser utilizado por pacientes con alcalosis metabólica o respiratoria, pacientes con hipocloremia que puede originarse después de vómitos o drenaje gastrointestinal y después de un tratamiento prolongado con diuréticos. Así que escucha con atención, a ver si puedes tomarlo. Y el abrazo de hoy en particular va para Dios mis morales de Cuba Susana Noemi de Argentina Beatriz Belarmino de Brasil Y un fuerte abrazo a todos los que han estado viendo e interactuando en mis vídeos. Que Dios bendiga grandemente su vida y la vida de su familia también. Espero que hayas disfrutado nuestro consejo de hoy. Muchas gracias por ver este vídeo. Hasta ahora nos vemos en el próximo vídeo mañana. Adiós y quédate con Dios.